Por haberte lavado las manos y desayunar, por haberte vestido tú solo, por haber dado un beso a mamá. Por haber ido hoy al colegio, por haber compartido tus juegos, hoy te voy a contar otro cuento que te gustará. Y el pequeño sonríe y abre los ojos y mira en silencio y va poco a poco buscando sus brazos y el padre lo besa y empieza su historia. Y el pequeño pregunta y el padre le cuenta y el niño lo escucha y el padre se inventa. Y el niño se duerme escuchando ese cuento y el padre comenta. Te quiero por haberte tomado el jarabe que sabe tan mal, por haber ordenado tus cosas, por haber aprendido a rezar, por haber regalado a María ese coche que tanto quería. Y el pequeño sonríe y abre los ojos y mira en silencio y va poco a poco buscando sus brazos y el padre lo besa y empieza su historia. Y el pequeño pregunta y el padre le cuenta y el niño lo escucha y el padre se inventa. Y el niño se duerme escuchando ese cuento y el padre comenta. Te quiero por haberte lavado las manos y desayunado, por haberte vestido tú solo, por haber dado un beso a mamá, por haber ido hoy al colegio, por haber compartido tus juegos. Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará. Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará.